un desastre podría llegar en poco tiempo. La economía de los Estados Unidos está siendo amenazada por una terrible recesión. Si ésta llegase a ocurrir, muchas personas se preocupan y cuestionan cómo esto afectaría sus vidas al perder todo su dinero. Durante meses, los accionistas de Berkshire Hathaway, una de las sociedades financieras más importantes del mundo, habían buscado por todas partes respuestas a sus preguntas más enigmáticas y preocupantes. Entonces, por fin llegó un rayo de esperanza, la emoción en torno a la reunión anual 2021 de Berkshire Hathaway con Warren Buffett y Charlie Munger. Todo el mundo en el lugar estaba en vilo esperando oír lo que estos dos cerebros tendrían que decir, especialmente sobre el preocupante tema de la inflación. ¿Se disiparían nuestros temores? ¿O se avecinan nuevos trastornos? Quédate y sigue mirando este video para saber qué piensa el legendario Warren Buffett sobre lo que pasará con la economía y el mundo. Mientras los periodistas se instalaban en la reunión anual 2021 de Berkshire Hathaway, sin decir ni una sola palabra para poder escuchar con atención lo que ambos inversionistas tenían que decir, de repente empezaron a surgir las respuestas. Enviada con claridad desde la experimentada mente de nada menos que el gran Warren Buffett, ¿es realmente la inflación una preocupación que tienen todas las personas? ¿Deberíamos todos tener miedo? El entrevistador Chris Freed hizo esta gran pregunta a Buffett, a partir de las compras de materias primas por parte de las filiales de Berkshire, estás viendo signos de que la inflación empieza a aumentar. Preguntó el entrevistador con un tono de incertidumbre en la voz. Warren Buffett dijo con tono de seriedad, déjame responder a eso. Estamos viendo una inflación muy grande. Es muy interesante. Quiero decir que estamos subiendo los precios, la gente nos está subiendo los precios a nosotros, y esto se está aceptando. Buffett continuó, angustiado por la forma en como los costos estaban cambiando. Quiero decir que no se trata solamente sobre la construcción de viviendas. Me refiero a que conoces el costo de nuestras nueve constructoras de viviendas y además de nuestras viviendas prefabricadas. Y luego está nuestra operación inmobiliaria, que es la más grande del país. Buffett concluyó con una sincera advertencia para quienes se enfrentan a las subidas del mercado, diciendo, así que hacemos muchas viviendas si los costos suben, suben y suben. Sigues aquí, hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote a un mejor contenido. Como podemos deducir, Buffett está muy al tanto de las presiones sobre los precios a las que se enfrentan sus diversas empresas, especialmente su propio constructor de viviendas Queden Homes, que en 2021 fue el mayor del país. Por si no lo sabías, el armazón de la construcción representa el 20% del precio de una casa y depende en gran medida del costo de la madera. Si echas un vistazo al gráfico de los precios de la madera, te darás cuenta de por qué Buffett parece tan preocupado. El precio se está disparando a un ritmo muy acelerado, pasando de unos 785 dólares por mil pies de tablas de madera a 1.500 dólares en menos de un año. Desde 2016, se ha producido un aumento del 600% en los precios de las viviendas unifamiliares, según un análisis realizado por la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Solo en el último año, el aumento de los precios ha añadido 36 mil dólares al precio medio de una vivienda nueva, lo cual significa que ahora una casa promedio es casi 40 mil dólares más costosa que antes. Algunos constructores de viviendas están incluso produciendo menos casas a propósito, a pesar de la enorme demanda, debido a unos grandísimos costos que aumentan día a día. Las viviendas unifamiliares, que son aquellas viviendas en las que una sola familia las ocupa, aumentaron un 41% de un año para otro. Pero es evidente que los constructores tienen serios problemas para aumentar la oferta de estas viviendas. Cheryl Palmer, consejera delegada de Taylor Morrison, una de las empresas de construcción de viviendas más grandes de Estados Unidos, llegó a decir lo siguiente en una reciente entrevista en la CNBC. La falta de solares edificables, la inflación de la mano de obra y el solo costo de la madera nos está dificultando mucho, como constructores, para ofrecer un producto que las personas puedan comprar. Hemos observado algo notable estos últimos meses, un fenómeno que nunca se había visto. Los costos de la madera han subido a cuotas nunca antes vistas. Esta inflación tiene efectos que afectan a muchas más industrias, que influyen no solo en la construcción residencial, sino también en industrias como la del acero. Es un dolor de cabeza realmente intenso. Esto nos hace preguntar qué debe estar diciendo Warren Buffett sobre el comportamiento de este mercado. Los precios del acero parecen aumentar a diario, lo que hace que cada día suponga un costo adicional a la construcción de las casas. Mientras que los salarios de los miembros del sindicato United Auto Workers siguen al pie de la letra con sus contratos, y por lo general se mantienen constantes, los gastos del acero cambian constantemente debido a las difíciles condiciones del mercado. Incluso las grandes empresas como General Motors, que compran acero al por mayor, notarán el aumento de los gastos. Esta economía con precios tan altos no es ni de lejos lo que esperábamos cuando se les permitió a las empresas volver a trabajar. Por desgracia, no solo afecta a las plantas industriales que compran materias primas, ya que este ambiente al rojo vivo hace estragos en todo tipo de empresas. Porque si una fábrica de una materia prima tiene que subir sus precios, entonces todas las industrias que compran esa materia prima tendrán que gastar más para comprarla, y eso hará que los precios de sus productos suban también, como es lo que está tratando de explicar Warren Buffett. Las tiendas de muebles cerraron y ni siquiera ellos sabían cuál sería el resultado cuando finalmente volvieran a abrir. La gente seguía queriendo comprar artículos, pero nadie podía entregárselos. En aquel momento, no parecía que esta crítica situación fuese a cambiar. Nos preparábamos para retrasos de al menos tres meses debido a una acumulación de pedidos que parecían no acabar nunca, incluso después de que se hubieran acabado los pagos de 600 dólares. La desesperación empezó a crecer cuando los estadounidenses nos dimos cuenta de que todo esto escapaba de nuestro control. Esta crisis empezó alrededor de agosto del año pasado y no se sabe cuándo terminará. A pesar de lo que se pensaba que ocurriría, la gente constantemente tiene dinero para gastar y está dispuesta a gastarlo por los precios más altos. Se anunció una subida de precios para abril, pero los costos son impredecibles. Los proveedores de todo el país tienen dificultades por todo tipo de razones. No se sabe cuando acabará la inflación. Warren Buffett expresó un ligero tono de preocupación cuando dijo, es casi un éxtasis de compra, excepto en ciertas áreas, en las que no se puede comprar. ¿Viajes aéreos internacionales? No, tampoco puedes comprarlo. Así que el dinero se desvía de una parte de la economía al resto. Todo el mundo tiene más dinero a su disposición. ¿Te asusta el aumento de los costos del acero? No es de extrañar cuando los aumentos de precios son tan extremos. En solo un año, el costo de las barras de refuerzo, que son necesarias en todas las construcciones, se ha disparado de 3.500 dólares al increíble precio de 5.400 dólares por tonelada, un aumento del 54% y eso es tres veces más caro de lo que era en 2016. ¿No tienes tiempo de ir de compras para encontrar precios accesibles? Pues no eres el único. Cada semana se producen enormes subidas de precios que provocan migrañas a las empresas de todo el mundo. Como señala Buffett, estos aumentos de costos se trasladan a los consumidores, que se ven obligados a pagar más y a veces tienen que esperar meses para recibir sus productos. No es solo algo que ocurre en los Estados Unidos. Si miras en todo el mundo, los precios de las materias primas necesarias para fabricar cualquier producto están subiendo mucho. Y no parece que esta tendencia vaya a frenarse o invertirse pronto, ya que la economía mundial se está recuperando. Desde el acero y el cobre, hasta el maíz y la madera, parece que la montaña rusa de los precios de las materias primas ha recibido un impulso a principios de 2021. Los precios subieron a niveles no vistos en años, y cada artículo de nuestra cesta de la compra nos costará más en los próximos meses. Se parece más a un monstruo de inflación, que a una posible época dorada y próspera donde los precios se mantengan normales. Se ha hecho realidad el pronóstico de Warren Buffett. El legendario inversionista advierte que ahora mismo no es una economía sensible a los precios, en lo absoluto. Esto quiere decir que todas las personas se verán afectadas por la inflación. Pero, ¿cómo y cuándo se manifestará esto en los gastos promedios de una persona o de una familia? Los inversionistas están preguntándose todavía, mientras estos gastos parecen acercarse a rangos desconocidos. Es decir, nadie puede decirles a los estadounidenses con claridad cuánto irán a pagar cada vez que vayan al supermercado o cada vez que compren un auto nuevo. No hay manera de saber cómo las personas pueden preparar sus finanzas ante la inflación. Hay más inflación de la que la gente habría previsto. Hace solo seis meses, dijo Buffett, la gente subestimaba la cantidad de inflación que se estaba produciendo. Charlie Mander habló con una voz preocupante. Todo es más profundo que eso, créeme. Dijo con el ceño fruncido por la preocupación y el miedo brillando en sus ojos. Eso es solo el principio. Continuó en voz baja, con apenas fuerzas para pronunciar las palabras. Sus hombros se hundieron como si le pesara la desesperación más absoluta. Mander continuó diciendo, vaya, cuando pienso en cómo están subiendo los precios del acero, la madera y los productos petrolíferos, tengo claro que existe una inmensa presión sobre esas materias primas que son clave. Lo que Buffett ha mencionado es la inminente escasez de materias primas esenciales, que no solo hace subir los precios y dificulta la finalización de los proyectos, sino que aumentan nuestras preocupaciones y representa un enorme desafío para muchas empresas. El director general Greg Evo declaró aterrorizado. Pudo haber sido consecuencia directa de las fuertes tormentas de Texas. Muchas plantas petroquímicas fueron derribadas en un mismo estado y toda la nación depende de este recurso. Ha tenido efectos graves tanto en los precios como en su disponibilidad, causando una escasez generalizada y, en última instancia, haciendo que las empresas se esfuercen más en conseguir estos recursos. Estas repercusiones se han sentido en todo el país. Mander expresa una sensación de peligro cuando habla de lo que está ocurriendo en la economía. Con confianza, dirige la conversación a su socio y codirector ejecutivo, Greg Evo. Mientras Mander da un paso atrás, Evo habla sobre las posibles formas de aumento y aceptación de los precios que se están produciendo en el mercado. Aunque reconoce que hay fuerzas externas en juego, Evo cree que esto es solo una inflación temporal. Posiblemente, ya sea esta inflación algo temporal o no, Mander se asegura de que entendamos el punto de vista de Berkshire Hathaway, que plantea que las cosas en el panorama empresarial se han dificultado bastante. La naturaleza temporal de la inflación actual es algo que a la Fed le gusta llamar inflación transitoria o efectos de base. En otras palabras, hay una subida de precios que acabará una vez que las economías se estabilicen y las fábricas puedan cumplir las demandas de los consumidores. Es decir, un balance entre la oferta y la demanda para darle normalidad a la economía. Sin embargo, también hay una forma alternativa de ver esta cuestión, que comienza con la reacción inicial de Buffett a la misma pregunta. Pareciera que Buffett no estuviera convencido de que esta inflación sea temporal. Esto es comprensible, porque gran parte de la inflación tiene que ver con la psicología humana. Cuando, por ejemplo, los precios de la vivienda empiezan a subir mucho de un mes para otro, la gente se convence de que los precios están subiendo mucho. Así, se apresuran a comprar viviendas en precaución de dicha subida, y sin embargo, esto puede alimentar aún más la inflación y hacer que los precios suban aún más. En casos extremos, esta falta de confianza en las monedas puede causar una hiperinflación, algo de lo que quizá creías que nunca pasaría en los Estados Unidos. Ahora bien, eso no quiere decir que Buffett crea que se acerca el fin de los Estados Unidos. A pesar de esta idea, si se escucha atentamente notamos que, de hecho, tiene muchas esperanzas en el futuro lejano de Estados Unidos. Además, a juzgar por algunas de sus respuestas cuando se le interroga sinceramente, logra insinuar una inflación explosiva de los tipos de interés que puede llegar a nosotros junto con otros problemas. Para calmar las ansiedades y devolver las finanzas al lugar que les corresponde, la fuerza influyente conocida ahora como la Reserva Federal, seguramente tendrá que intervenir y decidir ciertas medidas, siendo una de las medidas favoritas la de dar cualquier paso que sea necesario para intervenir e iniciar la marcha atrás en un estallido de la deuda. Se ha dado una respuesta que seguramente preocupará en los mercados de valores y provocará una reacción inmediata y negativa. Esto podría ser catastrófico, provocando una caída en picada de las cotizaciones de acciones y causando una amplia devaluación de las acciones y valores. Es una situación preocupante, que necesitará corregirse en prácticamente todas partes para volver a la normalidad. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.